A continuación, no se pierda la invitación para este viernes 10 de febrero, pues van a socializar el nuevo Código de Policía en la Comuna 6. Claro que sí, la invitación desde Policía Nacional, desde Ediles, del municipio de Soacha, Juntas de Acción Comunal y, por supuesto, Acedo Internacional, además la Alcaldía Municipal, es para que toda la comunidad se vincule a esta actividad de socialización del Código Nacional de Policía el próximo viernes 10 de febrero a partir de las 3 de la tarde en la parte de atrás de la iglesia del barrio Las Villas. Para que todos participemos, vamos a estar realizando una actividad de socialización puerta a puerta y la recuperación de un punto crítico en el marco del programa Conmigo Soacha Flores. Para el próximo 10 de febrero, el día viernes, a las 13 horas, vamos a realizar la actividad en la iglesia Las Villas para socializar el nuevo Código de Policía y la recuperación de esta zona, ya que ha sido bastante afluencia con la cuestión de la invasión del espacio público con desechos tóxicos y de escombros. Entonces, vamos a hacer esa recuperación e invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe para esta actividad y vamos a hacer la solicitación puerta a puerta en este sector de la Comuna 6. La invitación es para este próximo viernes 10 de febrero a las 14 horas en el barrio Las Villas. Para que hagan el acompañamiento, este plan piloto se va a iniciar en el sector de la Comuna 6 y próximamente estaremos llegando a todo el municipio y a los corregimientos de nuestro amado municipio de Soacha.